Hola, soy Cintia López Estrada, enfermera certificada de UCHealth, y en este video hablaremos sobre las diferentes razones y afecciones por las cuales los pacientes necesitan de un trasplante de hígado. Como enfermera certificada en el área de trasplantes de hígado, mi rol principal es apoyar a las personas que necesitan un trasplante con todo lo relacionado con su proceso y prepararlos para llegar a su cirugía en las mejores condiciones. El día de su evaluación, yo seré la primera persona con quien platicará el paciente. Durante la visita yo le brindaré bastante información, comenzando por un paquete de alrededor de 10 páginas que contiene información sobre el proceso no solo antes del trasplante, sino también las expectativas después del trasplante. En esta primera cita también estableceremos los siguientes pasos necesarios, ya sean pruebas adicionales, como otros seguimientos con doctores y especialistas. En esta entrevista también le darán más información sobre las citas que tendrá con el cirujano, hepatólogo, trabajadora social y nutrióloga. También revisaremos los resultados de los análisis de sangre para medir los niveles de MELT. Los niveles de MELT son vitales ya que predicen el estado de salud y posible mortalidad en el lapso de tres meses sin contar con un trasplante. Los niveles MELT se leen de la siguiente manera. Normalmente, los resultados se miden entre 6 y 40. Lo normal es entre 6 y 8. 40 es considerado grave y la vida del paciente se encuentra en riesgo. Cada paciente y las condiciones de salud que se encuentra son diferentes. Los pacientes normalmente presentan cirrosis, una condición que afecta al hígado. Hay muchas afecciones que pueden llevar a alguien a que le diagnostiquen cirrosis. Lo más común son hepatitis C, consumo excesivo de alcohol o hígado graso. Con el tiempo, las personas con cirrosis tienen un mayor riesgo de cáncer de hígado y síndrome renal, que es una condición que afecta los riones. Cada caso es evaluado y abordado de distintas maneras en cuanto a los tratamientos y medicamentos de preparación para que su cuerpo esté en las mejores condiciones para calificar y recibir un trasplante. Cada condición es distinta. Los pacientes después de la evaluación pasarán la mayoría del tiempo hablando con la enfermera principal del caso que le ayudará a seguir los pasos indicados para calificar para un trasplante. Como mencioné anteriormente, una de las afecciones comunes que vemos en el hígado graso, una condición en la que la grasa se acumula en el hígado, el cáncer de hígado, es otra enfermedad desafortunadamente común. La detección temprana es vital y hasta podría salvar la vida de un paciente. En estos casos, los pacientes tendrán otros exámenes adicionales y les evaluará con radiología intermencional para determinar los pasos de tratamiento. Parte del proceso será determinar si hay metástasis y dependiendo si esto se puede pedir, proceder o no con el trasplante. El estilo de vida condiciona la salud de cada paciente. En muchos casos, la detección temprana de sus síntomas puede ser la diferencia entre corregir a tiempo o determinar si es necesario un trasplante. Es por eso que buscaremos determinar los niveles MELT o el modelo para la enfermedad terminal del hígado y así determinar qué normal, medio o avanzado un caso en especial y así presidir la urgencia de trasplante en un paciente. Para nuestro equipo de trasplante es vital poder conectar con nuestros pacientes en su propio idioma. Es importante poder hablar con nuestros pacientes de manera que se sientan comprendidos y que les permita confiar en nosotros. Esto puede ser la diferencia para vivir una vida más saludable. Para obtener más información en español, visite uchelp.org-transplante.